En este día venimos, agradecidos con Jesús. Él nos tomó de la mano al caminar en su luz. No ha sido fácil poder terminar, mas con su amor nos condujo hasta aquí. Siempre fieles con mi Jesús hasta la eternidad. Seguiremos creciendo en Él, en constancia y en fe. Siempre fieles hasta la eternidad. Siempre fieles hasta ver a Jesús otra vez. Siempre fieles con mi Jesús hasta la eternidad. Siempre fieles hasta la eternidad. No. No. Gracias por ver el video.